Leyentes, ¿cómo están? Ya estamos de vacaciones y bueno, por lo menos en México ya empezaron las vacaciones y pues qué mejor para empezar las vacaciones que un juego. Un juego donde pues voy a clasificar todas mis lecturas de Stephen King. ¿Vamos? Sí, hoy vamos a hacer lo que se llama un Clear Market List, que en mi época era una clasificación, pero bueno. Sobre los libros de Stephen King que yo he leído. ¿Por qué? Porque acabo de sacar un video hace poco sobre los libros que tengo de Stephen King y mucha gente me decía, ¿pero a poco todos te han gustado? No te pueden gustar todos aunque sean del mismo autor y sí tienen la razón. Porque aunque te guste un autor, hay libros que te gustan más, que te llegan y otros libros que aunque sean de un autor, de ese mismo autor que te gusta, que dices, bueno, pues qué bueno que lo leí o de plano alguno que dices, híjole, ¿cómo pudiste escribir esto? Entonces, el día de hoy vamos a ver esta clasificación, que recuerden que es sobre mi gusto, porque algunos me van a matar porque hay algunos libros que les gusta mucho a la gente de Stephen King que yo pues no me acaban de super matar. Entonces, les advierto que es sobre mi gusto. Vamos a verlo, ¿sale? Vean, aquí tenemos la lista o el term marker, como le dicen. Y bueno, yo decidí clasificar los libros en excelente libro, me gustó el libro. Para mí excelente libro es un libro que me encantó, que lo recomendaría. Uy, luego el libro de me gustó. Es un libro que me gustó, pero tiene algo, algo, una cosita. Luego es un buen libro, pero no me llegó a encantar, a gustar mucho. Luego es un libro regular y por último no me gustó, no lo recomendaría, no lo volvería a leer, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar por El Juego de Gerald. El Juego de Gerald es un libro que me gustó, me gustó cómo está hecho, cómo se piensa como mujer. Pero sí, el final, el final no, no me acabó de encantar. El final se me hizo, ya sabemos que Stephen King tiene malos finales, pero el final no, no, no fue lo máximo para mí. Entonces, para mí se queda en buen libro. Después, El Misterio Salem's Lot, híjole, El Misterio Salem's Lot es un libro que me hizo a mí sufrir. Sé que tiene que ver con La Torre Oscura, sé que a mucha gente le fascina, que es de vampiros, pero para mí fue un libro regular, no fue un libro que me haya gustado, que haya yo disfrutado mucho. Luego tenemos 22163, 22163, wow, es un libro que me encanta de King porque es un libro que te habla de viajes en el tiempo, te habla de, tiene una historia de amor tan extrañable, en serio que hasta lagrimitas me sacó la historia de amor al final. Tiene tantas cosas que aprendes de la historia de Kennedy, de todo lo que pasó alrededor de la muerte de Kennedy. Para mí es de los mejores libros que he leído en mi libro, entonces para mí es un excelente, excelente libro. Sí, después tenemos Will Cocho, que es un libro más o menos, que es un libro que no me acuerdo mucho de él. Entonces para mí lo dejaría, no me gustó, porque si no me acuerdo de él es que no me impactó, no me dejó nada de uf, o sea, wow. Después tenemos Carrie, Carrie, el primer libro que escribió Stephen King, por supuesto. Me gusta porque yo creo que es una crítica social, creo que está subalorado, creo que todo mundo lo pone como si fuera un libro de sangre, pero no, más bien es una crítica social al bullying, entonces para mí es un excelente, excelente libro. Cementerio de animales, Cementerio de animales, híjole, es un libro que me hizo sufrir, es un libro que me hizo sufrir muchísimo, muchísimo. Se me hace un libro muy cruel, para mí es un libro regular, porque además hay muchas cosas que se quedan en pendientes, ¿sí? No, no me maten en eso, es como yo lo veo. Después, a ver con cuál seguimos, seguimos con la caja de botones de Wendy, la caja de botones de Wendy es una, es una historia, es entrañable, es una historia muy, muy bonita, que me gustó, pero no me encantó, no he leído los tres libros, solo leí el primero. Me gustó, pero sí, no llega al lugar de, wow, me encantó, de mis mejores libros, sí, no sé si me entiendan. Joy Lan, Joy Lan te habla sobre un parque de diversiones, lo que pasa en el parque de diversiones, un chico que está en sus vacaciones de la universidad y algo pasa en la Casa de los Sustos, pero no, es un libro que, híjole, no me gustó, no lo recomendaría. Después, pues, tenemos el clásicaso del resplandor, que, bueno, yo tenía unas expectativas muy feas de ese libro, este libro me encantó, es bien diferente a la película, y me encanta, me encanta el personaje principal, que es el niño, no es el papá, pero como realmente el personaje principal es el hotel, entonces el resplandor sí está en los que me encantó. Y, por supuesto, la segunda parte que se escribió muchos años después, Doctor Sueño. De hecho, Doctor Sueño, déjenme les digo, me gusta más que el resplandor. Entonces, vean, vamos a hacer esto. El resplandor más bien va para acá, y Doctor Sueño va arriba, porque yo siento que el Doctor Sueño es superior al resplandor, pero por mucho. Después tenemos Corazones en la Atlántida, que es una serie de relatos, que yo creo que es un buen libro, pero hasta ahí. Cujo, Cujo, que es una historia sobre un perro que, híjole, primero tiene muchísima paja, muchísima paja. Yo creo que podrías haber sido un buen relato, pero al hacerlo el libro, muchos personajes que no tienen nada que ver con la historia principal. Y la historia principal, por una cuestión personal que yo tengo con los perros con rabia, no. Entonces, para mí no me gustó, no lo recomendaría. Estuve a punto de dejarlo de leer, por supuesto que sí. Vámonos con Mr. Mercedes. Mr. Mercedes de detectives, un detective que está jubilado, un asesino, pues de cierta manera un asesino serial, que le empieza a mandar anónimos. Me fascina, me fascina este king, este king de detectives, este king que no habla de terror. A mí me encanta. Y después nos vamos con la segunda parte de Mr. Mercedes, que es Quien perde paga, que es muy buen libro, pero no me gustó que empiece a sacar la parte paranormal. Creo que lo hubiera dejado muy bien en la historia de detectives y sin nada paranormal. Entonces lo dejo en me gustó. Y el tercero de la serie, que es fin de guardia, que pues también es bueno, pero ya le puso lo paranormal. Entonces sí tiene un muy buen personaje que es Holly, pero bueno, lo dejo en me gustó, porque bueno, es la historia, la historia completa. Y luego un libro que sale de ahí, bueno, más que sale de ahí, digamos que se ocupa un personaje de ahí, es un libro que ocupa un personaje de ahí, que es Holly, que es el visitante, que híjole, ya ahí sí, ya, 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 ya se fue completamente a lo paranormal. Sí, es un buen libro, pero hasta ahí. Y también está ligado con esa historia, este otro libro, y fue un libro que se fue un libro La verdad es que también es bueno, pero hasta ahí. Después tenemos Billy Somers, que es otro libro de detectives, donde el malo tú lo quieres como si fuera bueno. ¿Cómo te duele el final del libro? ¿Cómo hace liga y destellos con otros libros? Entonces sí, este sí es un excelente libro que siempre, siempre recomendaré. Christine, Christine es un libro con el que yo empecé a leer a Stephen King. Fue mi primer libro de Stephen King. Sí me gusta, pero el día de hoy que he leído más, yo lo pondría como un buen libro. Ahora que ya he leído más de King. Después o After, que es un libro que es de los, de lo más moderno de King, este libro de Después o After, híjole, para mí es, me gustó el libro, sí me gustó, pero me hubiera gustado que fuera un poco más largo, se me hizo muy cortito, entonces lo pondrían, me gustó. Después, Misery, Misery, híjole, es un librazo, terror, pero terror psicológico, a todo lo que da, logra que con solo dos personajes, que también ahorita vamos a ver, otro libro muy parecido, te ponga la piel de gallina, entonces sí, para mí es de lo mejor, de lo mejor de King. Y, bueno, después tenemos a Cuento de hadas, Cuento de hadas, se me hace buen libro de Stephen King, un libro de fantasía, pero muy al estilo King, me gustó, pero no está entre, me encantó, sí, o sea, sí me gusta la historia, me gusta el King de Cuento de hadas, pero el final, el final es el que, no, no, no es el final que a mí me hubiera gustado para este libro, ya saben que esto es lo que yo opino, o sea, como yo vi el libro. Después tenemos el otro libro que les decía, que solamente con dos o tres personajes, el juego de Gerald, que hace que te ponga la piel, la piel chinita, pero el final no, no me gustó, entonces, ah, pues vean, ya lo había puesto, está, no, perdón, este es, perdón, perdón, es que como están las letras chiquitas, no alcanzo a ver bien, La Larga Marcha, La Larga Marcha es una distopía de King, que hasta una película, pero no, después de leer el libro dices, y, y, entonces no, se va a los que no me gustaron, porque sí, no, 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 no me gustó. Dolores Craibor, Dolores Craibor es la historia de una mujer, me encanta como esta mujer narra su historia, y todo lo que, lo que hizo esta mujer, está dentro de los que me gustó, sí, me gustó, no me gusta la liga con el juego de Gerard, no me gusta como, como hacen esa liga, se me hace muy forzada, por eso lo dejo en me gustó y no me encantó. La historia de Liz, la historia de Liz, híjole, es un libro, cosas paranormales, es que te cuesta mucho entenderlo, lo vas entendiendo bien después de la segunda mitad, por lo cual hace que mucha gente lo deje, se me hace un libro que te demanda como lector, que seas lector frecuente de quien, si no eres lector frecuente de quien, no, no lo vas a entender, sí, por eso yo lo dejo como me gustó, no como un excelente, el libro. Los ojos del dragón, que es un pequeño libro, que es una historia, es la primera vez que King escribió fantasía, me gusta el libro, pero deja muchas cosas abiertas, creo que es un muy buen libro, si vas a leer la torre oscura, porque de ahí salen muchas cosas, pero si no lees la torre oscura, se te quedan muchas dudas de cierto personaje, entonces por eso lo dejamos en buen libro. Después tenemos, Insomnia, híjole, Insomnia es un libro, muy buena historia, el problema es que tiene muchos, muchos personajes, y que al final King yo siento que lo terminó de golpe, porque te deja muchos personajes, sin que sepas realmente qué pasa con ellos, no sabes qué pasa con ellos, entonces, sí, sí, yo siento que hubiera dado para otro tanto de libro, que le ganó, o metió muchos personajes, o te deja a la mitad, y además también es de los libros que demanda que hayas leído otros libros para entender algunas cosas, entonces va para acá, La Niebla, La Niebla, que es un libro que tiene algunos destellos en Insomnia, es un libro, este, es una serie de relatos, pero el primer relato que es el de La Niebla, me parece muy bueno sobre el análisis que hace de la psicosis que tiene la gente cuando sucede algo inexplicable, y gentes de distintos tipos que a lo mejor no se llevan o no se conocen, que están encerrados en un solo lugar, entonces lo dejamos como buen libro. IT, famoso libro de IT, con el que todo el mundo clasifica Stephen King, adoro al Club de los Perdedores, me gusta mucho IT, lo que propone la historia del lugar, sí, pero me gustan más los otros de King, entonces sí, me van a matar, pero para mí ese me gustó. Después tenemos, déjenme, La Torre Obscura, La Torre Obscura puse todos los libros juntos, porque creo que La Torre Obscura es una experiencia de todos los libros juntos, si les uso los libros vas a decir, más o menos no lo entendí, pero tienes que leer todo para poderlo clasificar, entonces yo los puse todos juntos. La Torre Obscura es una saga subgéneris de King, porque es bien diferente a todas las otras sagas, es una saga que la entiendes hasta que terminas de leer el último, libro que son miles de hojas, entonces mucha gente se pierde al final, es muy King, entonces para mí está en un buen libro, algún momento lo volveré a leer. La tienda, la tienda a un lugar, en una tienda donde tú puedes conseguir todo lo que quieras, todas tus aspiraciones, pero eso te cuesta, la idea me parece magnífica, el final me pareció malísimo, por lo tanto para mí es un libro regular. El ojo de la cerradura, es un libro de relatos que tiene que ver con La Torre Obscura, de ahí solo, bueno hay un relato que es una historia dentro de otra historia, de otra historia, se me hizo más o menos no muy bueno, lo vamos a poner en regular. La milla verde, híjole, la milla verde, yo no creía que era de King antes de leer a King, me encanta, me encanta esa historia, me encanta esa historia de esa cárcel, cómo representa el bien, el mal, cómo alguien que nosotros podemos clasificar como malo, pues puede ser malo, y al que está en cierto lugar que todo el mundo cree que es bueno, no es el bueno, no, es maravilloso. Todo ese eventual es un libro de relatos que pues más o menos, pero bueno, lo dejamos aquí. La chica que amaba a Tom Gordon, que es una historia que la ponemos acá, porque si no, 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 no me dejó gran huella. Y por último, el de posesión, que lo acabo de leer, que creo que, que de hecho lo escribió como Richard Bachman, que pues es un libro que, tengo que leer el libro espejo, ahorita estoy por leerlo, si leer el libro espejo tiene demasiados personajes que te llegas a perder, si te habla del amor y todo, pero yo lo dejaría en regular, en regular. Entonces, bueno, esta es mi clasificación de los libros que he leído de Stephen King, no sé a ustedes qué les parezca, en qué cordón concordamos, en qué no, y los libros que a mí me parecen magníficos, les gustaron a usted también, que serían Carly, 22, 11, 63, Doctor Sueño, Mr. Mercedes, Bill Sommer, Misery. Pues bueno, esa fue mi clasificación, y como siempre ya saben, si te gusta este video, dedito arriba, si no te gustó, dedito abajo, pero me dejas tu comentario, suscríbanse al canal, que no cuesta nada, hay un montón de videos que pueden ver, ya si después no les gusta, pues se desuscriben, pero al suscribirse, no se les olvide darle click a la campanita, porque si no le dan click a la campanita, no se van a enterar cuando yo esté subiendo nuevos videos, y créanme, que sus comentarios y el click a la campanita, a mí me ayudan mucho, para que estos videos le lleguen a más personas, y nos vemos como siempre la próxima semana, para seguir hablando de libros y lectura, disfruten sus vacaciones, los que estén en vacaciones, bye.